Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Que hoy podemos ver, que el amanecer no habría Que hoy podemos ser felices todavía Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Que hoy podemos ver, que el amanecer no habría Que hoy podemos ver, que el amanecer no habría Que hoy podemos ver, que el amanecer no habría Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Que hoy podemos ver, que el amanecer no habría Que hoy podemos ver, que el amanecer no habría Que hoy podemos ver, que el amanecer no habría Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Que hoy podemos ver, que el amanecer no habría